Listo señores, pueden empezar Empieza este Loser's Semi-Finals Intentando cargar el Revenge desde el inicio, pero el timing les falla un poco Este... es una buena técnica, incluso yo llegué a aplicarla alguna vez con Later también El... el... empieza muy... muy... este... no sé cómo decirlo Un poco desastroso tal vez, pero... va bien, va bien, fue... tal vez el momento Uy, Side-B para agarrar a Chosen en el aire por parte de Diegón, buena, por parte de Diegón estuvo bien Eh... pues no sé qué puedo comentarles Eren con una Sheik en dobles, este... no hay que subestreamarla La verdad es que Elio es una persona que juega muy bien Sheik, sabe hacerte los Pressures excelentes Los Edge Cards también, es increíble la habilidad que tiene este jugador Uy, Bakker intentando terminar con el Stock de Diegón, pero... Ganondorf es lo... bastante mente... es... gordo, pesado... eh... lo que gustan... y no se muere Uy, OP... de parte de Sheik... ¡Oh! Atrapando a Chosen justo cuando suelta el escudo Tal vez intentando conseguir el parry, pero en una situación muy arriesgada Pierde el Stock, este juego pinta... muy bien Pierde el Stock también Ganondorf Está muy parejo todo, la verdad es que no... no veo ninguna ventaja clara por parte de nadie Tal vez... mientras... ¡Uy! Ese puede haber sido la kill de Leiter... bueno de Sheik, pero de todas maneras termina siendo... Y lamentable, Neutral Lead por parte de Ganondorf para matar a Sheik sin querer... este... termina... Su Stock, pero pues para más placer, ¿no? no pasa nada... Lo que les comentaba, eh... Windbox que mata a Cloud... lamentable... Perdiéndose Stock por parte del Windbox de Eren... no se si fue a propósito, pero fue... Pues una muy buena kill, ¿no? Ahí está combiando, tiene Freeway para combiar a Cloud sin problemas, bajos porcentajes... De todos modos consigue muy poco daño, porque ese es el curso, esa es la maldición de Sheik, ¿no? Mil combos, 50 de daño... o 30... dependiendo del string, ¿no? también... ¡Sí! Spike muy bueno por parte de Leiter... tal vez ahí consiguiendo impactar a Diegón... Quería, pero no lo logró... pero de todos modos fue recompensado con la kill... Para... de Sheik, ¿no? Entonces este juego se ve de todas maneras muy parejo... Los porcentajes tal vez un poco a favor del equipo de... de Diegón y... y Helio... ¡Uh! SideBee que falla lamentablemente Leiter... O tal vez lo mixeó para ver si Diegón, este... se iba solo... Este... y quién sabe, solo él sabrá... Eh... las stocks ahora se ven por parte del equipo azul... Pero los porcentajes de nuevo no... no los veo muy bien... Eh... cualquier problemita ahorita que entre por parte de Diegón... Y la stock termina... Y intentando clavar con un... un Downsmash ahí... Buscando que te quiera normal... Upsmash por parte de Eren quitando el stock de Leiter... Y esto es lo que pasa... bueno, eso es lo que pasa señores... Ya... la última stock de... de cada quien... Y el equipo azul en desventaja... Cloud tiene que cuidarse mucho... Porque si pierde ese stock... Dejaría a su compañero en situación... Dos versus uno... Esta vez no quiso variar nada... Se fue directo por Cloud... Tal vez pensando que Cloud no iba a hacer nada... Porque Diegón es muy... Este... Propenso a nada más atacar al que está... Después de su Side B... Muy inteligente... Tirando el Down B... Potente por parte de Diegón... Que buen tech... Este... Por parte de Leiter... Para mantener su stock... Y no perder el juego todavía... Ve neutral para marcar algo de distancia... Pero... Pues Sheik ahí intentando conseguir el... ¡Oh! Que bien medidos esos Needles... Side B... Que va a terminar... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Logró hacer Air Dodge, creo... Interesante, ¿eh? No sabía que podía hacer Air Dodge... La verdad... Y buscando a Fancy Fish... Muy ambicioso, la verdad... Pero... Muy interesante también... Incineror ya se ha esperado... Quiere terminar con la stock de alguien... Para poder tener una situación más favorable... Neutraler por parte de Diegón... Que les da el primer stock... Digo, el primer juego... Muy bien, muy bien... Este... Hubo un momento en el que ya se notó la ventaja... Del equipo de... De Diegón y Helio... Muy buen juego... Muy buen juego... La verdad es que... Es algo... Fuerte... Tenerle el pressure de Sheik... Y también los golpes de... De Diegón... Es algo bastante... Hay que tomar mucho esto en cuenta... Veamos si hay algún tipo de cambio... Por parte de Chosen... Que la tuvo fea... Claro, va Schulk... Y... Y... Later se queda en Sin Error... Bueno... Este... Paco sin elegir todavía... Bueno... Se queda en Sheik... Se queda en Sheik... Later con la preocupación... De que conterpique el equipo rojo... Pero... Se conocen las reglas... Empieza el juego... Segundo juego de este... Dobles... Semi-Final... Speed luego... Para buscar las entradas... Chosen... No quiere perder el tiempo... Quiere conseguir la ventaja de una vez... Pero lamentablemente... Oh... Sin discriminar de nuevo... Diegón... Opsmash... La espada del destino... Del poder... Doria... Buscando golpes... Oh... Que bestial... Que entradas tan fuertes... Cuando... Cuando Diegón entra en este modo... Tienes que cuidarte... Ya... Te estás tragando mucho daño... Y está... En muy altos porcentajes... Pero... Para la ventaja del equipo azul... Chosen... Logró subirle el porcentaje Sheik... Y matarla... Ya le quitó la primera stock... Esto va muy bien... Downer un poco desacertado para... Oh... Bien leyendo el... El rol... Pero... No sé si... Eso sí realmente dé tiempo de hacerse... O pegar... La verdad... Desconozco... Parece que no tiene salto... No va a llegar... Se apresuró mucho a usar el salto... Es que Chosen... También es muy bueno... Vimpeando con el Speed... Oh... Doble... Up Smash... Emparejando las cosas... En un solo momento... En un solo movimiento... Qué... Qué... Qué interesante juego... Y la verdad... Intentando poner a Sheik... En... En... Situación de Edge Guard... Pero las cosas no salen bien... Uy... Qué buen Side B... Para cancelar el Up Tilt de Diegón... Yo creo que nada más estaba buscando el Side Tilt... Pero pues... Dos por uno, ¿no? Canceló el ataque... Y obtuvo el golpe... Veamos... Qué sucede... La verdad es que no... Oh... Upper... Upper a Kill... Eh... Creo que Sheik tiene una desventaja muy grande... La verdad es que... Debería tener cuidado contra quien está peleando... Elio... Que la... Que está... Que está perdiendo las stocks muy rápido... Es cierto que... Que Ganondorf... Puede emparejar esto... Pero... Pero se ve... Muy difícil que... Que lo hagan ya las stocks... Hay dos stocks de ventaja... Los porcentajes igual... Están altos... Pero de todos modos... Esto pinta que va a estar un poco difícil... Eh... Leire regresando sin problemas... Eh... Haciendo lo correcto el equipo rojo... Eh... Intentándose enfocar en nada más un equipo... En un... Jugador... Sin embargo... No... No se capitaliza nada... No se quita la stock... Eh... El juego... Neutraler por parte de Diegón para quitar la stock de Leire... Uy... Intentando buscar el rol... Pero Chosen... Un poco asertivo... Subiéndose... Estuvo bastante bien... Uy... Chosen... Intentando buscar el SPAC de todas maneras... Deja a Diegón en una situación... Muy mala... Eh... No alcanza a llegar a Leish... Lamentablemente... Eh... El equipo azul ahora... Demostrando que tiene... Que puede también tener la ventaja... Eh... Vemos que son tres stocks... Oper, oper, oper... Es que... Elio la tiene muy difícil por Shake... Y... Y es que... También... Leire tiene... Muy buenos golpes por parte de Incineruar... Cualquiera que te dé aéreo es bueno... Opsmash... Opsmash por parte de Chosen... La verdad es que... Yo... No puedo decir mucho... Eh... Chosen veía venir el salto con Fer... Pone un Opsmash... Termina la stock... Y así termina... Este segundo juego... Uno a uno señores... Chosen later... Versus... Dx Helio... Venga señores... Venga... Este juego... Se ve bien... Se ve interesante... Beto... Beto... Semi-finals... Aquí en dobles es 3 de 5... O 2 de 3... 2 de 3... Ok... Entonces este sería... El último juego del semi-finals... Se va a poner tenso entonces... Solo finals... Solo finals de dobles... Va... Va... Vemos debatiendo a... Diegón y a Helio... Viendo cómo van a conterpiquear... Cómo van a mejorar la situación... Y Leire relajado... No sé... Tal vez también esté pensando cosas junto con Chosen... Y no lo sabemos... Cómo va a terminar esto... ¿Quién se va a enfrentar a la loser final? Lo sabremos... En unos momentos que se deciden a empezar a jugar... Yo mientras voy a ver el cel señores... Este... Ahí nos vemos al rato... También ya me dio hambre... Ya me arroja el estómago... Quiero comer algo... Está... Ya vi que... Ya escuché que están debatiendo... Están debatiendo... Los baneos... Señoritos... Se quedan igual... Chosen later... Ahora es la oportunidad... De Helio... Y de Diegón... Para tomar cartas en el asunto... Parece que van a irse igual... Se sintieron bien tal vez... Helio mentalizándose... Obteniendo poder... Cargando el poder interior... Y Chosen later debatiendo tal vez la estrategia... Cómo lo van a hacer... Cómo van a terminar este juego... Cómo se presentará... Muchas preguntas para ser respondidas... En un último juego... Están listos para empezar... Empieza el último juego... Semi-Finales... Esto se decide aquí... Esto se decide ahora... Eligen Yoshi... Story... ¿O Aida? No... Perdón... La verdad es que no recuerdo... Me confundo mucho en esos dos Yoshis... Pero bueno... De todos modos... Yoshi de Mili... Lo llamaremos así... Uy... Diegón... Casi gimpeado... Regresó bien... Eso puede haber sido un poco... Lamentable... Pero bueno... Chosen buscando el gimpeo... Quiere... Quiere gimpear... Necesita gimpear... Es que sabe que la situación está bien para gimpear... Y... Chic... Lamentablemente... No... Regresa... Regresa Chic... No regresa Diegón... Creí que Diegón es el que iba a regresar... Bueno... Pues... Diegón pierde la primera stock de este juego... Eh... Pero no pasa nada... Pues Es Ganondorf en algún momento podrá... Mientras Sheik tenga esta tercera stock y la aprovechen... Algo se puede hacer todavía... Ops... March por parte de Sheik... Clavándolo todo... En Chosen... Pero pues... Bueno... Aún así no vemos mucho... Mucho aproveche... Mucha ventaja... Y Chosen intentando ir por el gimpeo directo... Es que... Esto es lo que tiene que hacer... Estas son las entradas que tiene que buscar... Sabe que la recuperación de Diegón está algo limitada... Pero bueno... Aquí está el asunto... Ya está algo parejo... No tanto... Porque Diegón está un poco dañado... Pero... Ya está gimpeado... No puede hacer más... La verdad... Segunda stock perdida de Diegón... Y la primera de Sheik... El juego pinta bastante bien para el equipo azul... Veamos cómo sigue... Chosen intentando ir o no... Y ver... La verdad es que no se cansa... Necesita... Necesita... Sabe que tiene que quitar las stocks rápido... Diegón con salto sin problemas... Regresando a esta ocasión... Eren... También regresando sin problemas... Pero... Ya les digo... La situación está muy a favor del equipo azul... Veamos qué milagro suceda... Veamos si puede el equipo rojo... Tener la ventaja... O si el equipo azul terminará con este juego... Yéndose al Losers Final... Y enfrentándose al siguiente equipo que los espera ya... Que son Senkai Beto... También muy buen equipo la verdad... Senkai Beto... ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando Diegón? Un Up Smash... Entró el Up Smash... Muy bien... Y Chosen ahí direccionando el Up... El Forward Smash para pegarle a Diegón en la orilla... Pero Diegón... Pues... Se recupera bien... Stocks... Parecidas... O sea... Tenemos las mismas stocks... Ya no... Ya no... Este... Es lo que estaba pensando... ¿Qué tanto podría llegar a durar esto? Otra vez Diegón... Teniendo problemas... Pero qué bien salva... Eren a Diegón... Intentando largar el stock un poco más... Veamos qué puede hacer el abuelo... Es que la esperanza del equipo es... Los Dorias que tiene... El... El... El abuelo... Entonces veamos cómo se logra esto... Ya está muy dañado la verdad... Tres stocks... Se ven algo lejanas... Pero... No... No... Arriba la esperanza abuelita... Este... Todavía no termina esto... Chosen quiere terminar con la vida de Diegón... Chosen... Chosen esto lo quiere terminar ya... Quiere que se acabe... Él quiere ya irse a Finals... Uh... Esto estuvo cerca con el backer... Diegón... Lamentable... Qué triste la verdad... Este... Se va a morir solo... Y... Pues tenemos en esta ocasión de nuevo a Sheik Sola... Contra el equipo... Y tres vidas... Daunti Lafer... Sobrevive... Muy apenas... Eh... Otro... Ese fue backer, ¿verdad? Bueno... Termina el juego... 2-1 favor... Chosen later... Acercándose... Un poco más... A la final... A la gran final... Pues te fue bien... Te fue bien... Este... Estuvo bien... Estuvieron buenos los juegos... La verdad... Me gustaron...